Buenas tardes, mañana, noche, cualquier hora del día que estén uniéndose a esta charla de Valdos para Todos. Me da mucha alegría que estén aquí, que se hayan tomado este tiempo tan valioso de su vida para poder compartir la sabiduría que hoy vamos a hablar en este espacio. Mi nombre es Dulce Sánchez, soy maestra en la pedagogía Valdos para el primer septenio y llevo un movimiento que se llama Valdos para Todos, que lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube y algunos otros grupos en Telegram, que en un rato más les voy a pasar todas las ligas. El impulso de este movimiento es compartir sobre pedagogía Valdos para todos los corazones que resuenen en amor y conciencia e invitar a expertos en temas para que nos compartan más y aprender más de ellos y de la luz que emanan. En esta ocasión nos acompaña nuestra querida maestra Arnela Betancourt. Ella es una súper maestra de música con múltiples estudios relacionados en la pedagogía Valdos y la música, con experiencia en diferentes países, en estudios realizados en diferentes países. Y bueno, después de mucho platicar sobre cuál sería un tema correspondiente para poder compartir con ustedes, pues hoy vamos a hablar sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero en la música, en la pedagogía Valdos. Así que bueno, vamos a prender una velita que nos acompañe en la charla del día de hoy y leeremos el calendario del alma y con ello pues ya le doy pie a la chica. Ve la luminosa que tu luz nos das, anillos dorados, secretos guardados, tu tibio calor lo llevo aquí en mi corazón. Semana 37 del calendario del alma. A llevar la luz del espíritu a la invernal noche del mundo aspira gozosa la fuerza de mi corazón para que los frutos de mi alma resplandecientes arraiguen en los fundamentos del universo y que el verbo divino en la noche de los sentidos resuene en cada esencia transformándola. Pues bienvenida Ornela, muchísimas gracias por compartir en un momento de tu tiempo y estamos aquí todos listos para escucharte. Hola Dulce y hola a todos los que están aquí presentes por tomarse tiempo para escuchar lo que bueno que lo que quiero compartir con ustedes. Gracias a Dulce por la invitación, a todos por estar aquí. Hoy tenemos un tema súper amplio del cual pues espero dar como darle la profundidad que merece y trataremos de condensarlo en una hora. Espero poder transmitir lo que me propongo. Intento que a pesar de la distancia y del medio electrónico logremos entrar en un mundo de imágenes para comprender este tema de lo bueno, lo bello y la verdadero pues que es una triada de la que se habla desde tiempos muy antiguos, desde los inicios, las antiguas, desde y pues que empezó a tener como esa diferenciación ya en la antigua Grecia, pero antes de la de la Grecia antigua pues ya se hablaban de estas de estas de estos valores y en la antigua Grecia se cristalizaron como esos valores que que vienen a hablarnos de la de ese ideal de la perfección humana y de ese de ese ideal al que de alguna manera en nuestro interior aspiramos, no porque queramos ser perfectos, sino porque es algo que recordamos desde de ese origen espiritual de donde venimos y al cual retornamos en el momento de dejar esta vida material. Entonces alrededor de esta triada de estos tres temas ya pues son muchos los filósofos como dije que se han hecho preguntas, que han buscado respuestas y es un tema que nunca se ha abandonado. Es como muchas cosas de las que habló Steiner, también por ejemplo el tema de los temperamentos o el tema del cuerpo y alma espíritu, estas son sabidurías antiguas pues que que han logrado transmitirse a lo largo de toda la humanidad y que Steiner le dio ese digamos ese esa revitalización que necesitamos como hombres modernos digamos de este siglo veinte y veintiún y lo que queremos sembrar en la pedagogía Valdor para el hombre futuro de los próximos trescientos años o quinientos años, ¿no? Entonces ubiquémonos como personas digamos en ese punto que gracias a Steiner podemos mirar al pasado y que se renovó una fuerza para mirar a un futuro bastante lejano para para nuestra visión de seres terrenales, pues este conocimiento que nos regala Steiner se dirige a ese futuro lejano. Y a este presente inmediato con nuestra labor como maestros en la escuela Valdor. Entonces estas virtudes del alma, la bondad, la belleza y la verdad es parte esencial de la tarea que tenemos como pedagogos Valdor de transmitir y de aplicar con nuestros niños en el aula y en el día a día de nuestro trabajo con ellos. Algo que no se puede quedar en las ideas abstractas que yo les transmito aquí es mi forma de implementarlo en el aula o en el afuera en los juegos y también en nuestra forma de ver la vida. porque en la medida que nosotros nos autodidicamos según estos valores, pues estamos dando ese ejemplo a los niños que ellos van a seguir. Creo que pues de esto ya todos han escuchado también es base fundamental pues del trabajo como pedagogos en la escuela Valdor. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos con los niños es despertar estas cualidades del alma, es recordarles que las tenemos, que las traemos de otras vidas y también de alguna manera intervenir en el destino de los niños, es decir, despertando todas esas capacidades con las que vienen y hacerlos superar digamos probables obstáculos para que puedan ejercir su labor en la tierra y así ellos también puedan tomar digamos su vida en sus manos y sembrar así elementos para trascender a la otra vida y en otros niños. Los elementos, lo bueno, lo verdadero y lo bello, siempre está actuando junto y allí quiero dar un siguiente paso y es decir, Rudolf Steiner integró estos tres ideales de perfección al currículum Valdor durante toda la etapa desde preescolar hasta el último año en tres digamos columnas de lo que nombramos, de lo que entendemos como el currículum Valdor, entonces él integra la religión digamos que es la que incorpora ese pensamiento de lo bueno, las artes que son las que incorporan ese pensamiento de lo bello y la ciencia como la que nos viene a enseñar las verdades, lo que lo que se puede comprobar, entonces él integra religión, arte y ciencia por igual en el currículum. El niño del primer septenio es un ser que viene digamos como dispuesto, está abierto, está en plena confianza en el medio que le recibe y obviamente pues aún no ha formado juicios, él está recibiendo y está allí para recibir y él supone que recibe todo lo bueno del universo, entonces confía tanto el niño digamos interiormente en esa bondad de sus adultos que él va a recibir todo y esto también lo hace pues a sí mismo un poco peligroso porque sabemos que hay niños que nacen en espacios por ejemplo por ponerlo extremo donde desde niños les enseñan a manejar armas y a matar, o sea los adoctrinan digamos en una filosofía de odio y ellos piensan que ese es el mundo, que así está bien, que eso es lo que entonces ellos se abren y aprenden y lo aprenden muy bien también esas cosas, entonces lo contrasto con algo así muy triste pero muy real que pasa porque tenemos la posibilidad de orientar al niño con las cosas buenas de este mundo y es lo que nos enseñó a Steiner, cómo hacer de estas virtudes del alma algo que esté presente todo el tiempo en la educación en un momento donde la educación se volvió solo transmisión de conocimiento racional digamos en ese momento de Steiner todo se había vuelto que el conocimiento y el materialismo y la ciencia materialista es lo único que se debía enseñar en la escuela, entonces él rescata este valor y dice nosotros debemos enseñar al niño también lo que es bueno pero no con lecciones morales de decirle no pellizques, no pegues, no robes, digamos como en algún momento lo llegó a hacer la iglesia la iglesia era el ente digamos que tenía a su cargo la educación en por ejemplo en el tiempo medieval y dictaminó digamos este valor de la bondad de una forma sí como dogmática nosotros en la escuela Valdor con los niños lo vamos a hacer siempre especialmente en la primera infancia con las imágenes por ejemplo por medio de los cuentos, entonces si nosotros vemos que hay un niño que está teniendo actitudes un poco agresivas o está pegando mucho, pellizcando o haciendo daño a otros niños, pues no le vamos a decir no hagas eso, eres malo sino que justamente vamos a entrar a ese mundo de lo inconsciente, a ese mundo de las imágenes que se asemeja a los sueños que es el cuento y el cuento de hadas y aquí viene aquello de que nosotros separamos esta triada para entenderlo pero ella es una triada inseparable, entonces cuando nosotros queremos enseñar lo bueno lo vamos a hacer de una forma bella, lo vamos a hacer con imágenes, con cuentos, con música y además lo vamos a hacer de una forma verdadera esto significa que la maestra lo va a hacer con su propia voz no va a poner un cassette a que narra una historia en el equipo de sonido porque piensa, la que narra esta señora que narra estos cuentos es fabulosa porque puede hacer muchas voces y hace cambios y tiene una voz espectacular y hace cambios y entonación de la voz, esto puede que nos impresione pero para el niño esto no tiene nada que ver con la verdad el niño no entiende cómo de un aparato electrónico pueda salir una voz humana y eso lo experimenté yo en casa con mi propia hija o sea en algún momento pensé, ya tiene cuatro años mientras me baño le pongo una canción bonita acorde a su edad yo pensé pues yo no es que sea muy dogmática tampoco y cuando salí ella me dice mamá ¿quién estaba cantando allí? no la encontré y yo sentí ese dolor de haber digamos yo misma con mis conocimientos haber traicionado ese principio que al niño no le dice nada el aparato electrónico entonces como ven esto es algo que siempre va junto la voz es el primer instrumento musical esto tiene que ver mucho con la música la voz es el instrumento que nos regaló nos regalaron los dioses con el que venimos dotados con el que podemos hablar y cantar con el que además podemos transmitir amor entonces para el niño del primer septenio es súper importante esta experiencia con la voz real del maestro de los padres porque siente el cariño, siente el amor, siente el calor y todo lo que tiene que ver con el calor es importante durante toda la vida porque son las imágenes de la vida y de lo vivo además pues sabemos que al momento de contar historias pues vamos a abrir ese espacio auditivo para que los niños se dispongan con atención tocando algún instrumento, una campanita o un xilófono o un metalófono muy chiquito con cinco sonidos no tiene que ser mucho o una lira entonces ya el niño entiende el mensaje aquí va a pasar algo y aquí vuelve y juega que lo más importante es que sean instrumentos musicales, acústicos y pues que no, bueno, creo que nunca nadie llegaría a la idea de abrir un cuento con una guitarra eléctrica pero no está más decir que es un momento que vamos a abrir de forma acústica entonces instrumentos musicales muy simples para los maestros que no son músicos es por ejemplo una lira se le pide a un colega que lo afine es importante que esté bien afinado y tocando unos simples tonos sin tocar una canción les voy a dar un ejemplo vamos a tener una lira y no es importante tocar una canción yo puedo simplemente hacer y si yo hago lo mismo siempre ya los niños entienden ya va a empezar el cuento y pues a través de la pantalla no sé si tiene algún efecto pero en el momento en que uno escucha un instrumento musical es como ay ¿no? quita eso ay venía una voz hablando todo el tiempo en algún momento ya uno no escucha más los niños tampoco y suena el instrumento y es como que se abrió ese otro mundo y lo mismo se hace al revés cuando queremos enseñar a los niños una canción podemos antes de cantar la canción contar una historia que haga que nos hable de eso que pasa en esa canción ¿sí? entonces por ejemplo esta es la canción que también muchos conocen por el libro Canta Suave entonces es posible tengo problemas de la voz disculpen por es posible que nosotros contemos un cuento de otoño que digamos que pasa ahí con esas hojas con nuestras palabras y que cantemos también la canción esto es algo que lo vamos a hacer toda la primaria incluso ya llegando al Rubicón todavía hablamos al niño en imágenes entonces también no es simplemente que yo voy soltando una canción cualquiera cantar por cantar o con el sentido de que bueno vamos a desarrollar la voz el oído como todo ese aspecto técnico es muy importante también pero no es lo que hacemos en la pedagogía Waldorf únicamente nosotros queremos transmitir un alimento anímico y para que la música llegue a ser ese alimento anímico necesita de esa transmisión por medio de imágenes que es el lenguaje digamos en el que entiende el niño entonces sí además hacemos toda una fantasía y hablamos de ese bosque y de ese viento que se lleva a las hojas sí además encontramos un poema ¿por qué no? ¿no? y la canción o sea que estemos cuidando que que esos elementos siempre estén actuando conjuntamente yo estoy hablando de imágenes de la verdad de la naturaleza los estoy exponiendo de una forma hermosa porque si además hago un poema que se está rimando y encuentro la rima entre las palabras y el niño escucha esa belleza y ese ritmo en el lenguaje y luego estamos cantando entonces se van espero hacerme explicar se van compenetrando de estos tres aspectos siempre juntos si yo por ejemplo solo hablo del otoño estoy hablando de cosas reales pero no estoy poniendo el elemento de la belleza y el elemento de lo bueno allí y Rudolf Steiner también alguna vez dijo que de todas las cosas que hacemos en esta vida lo que nos llevamos a la otra es solo aquello que logramos embellecer entonces uno ahí ya se puede ir imaginando como la responsabilidad no la belleza superficial no como que bueno esta casa estaba fea y ya la puse bonita puede que también pero es esos valores internos ese poder embellecer una historia poder embellecer un cuento y entregarlo con esa intención que le estoy entregando al niño el niño está teniendo una dificultad para relacionarse estar lastimando a los otros niños les jala el pelo les pellizca ahora yo le ayudo a ese niño con un cuento y con una canción a que transforme eso a que pueda sobrepasar esa limitación esa dificultad y trabaje en su interior para embellecer una parte de su alma y eso es algo que lo sembramos como una actitud para toda la vida esperamos que sea así y confiamos en que es algo que se queda como una semilla bueno en ese primero septenio es importante que entonces que estemos todo el tiempo actuando con esa capacidad bondadosa del maestro que le queremos dar al niño algo bueno algo que le preparamos algo que le disponemos como alimento adecuado para su edad y como dice también en la Biblia en el Evangelio de San Juan el verbo era Dios o sea el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y si yo hago una traducción una interpretación para nuestro tema de hoy es esa necesidad que tiene el niño de moverse porque el verbo es ya acción entonces todo lo que lleve al niño a moverse a actuar a jugar eso lo va llenando bueno primero del calor necesario que necesita para desarrollarse ahí donde hay calor puede desarrollarse la vida y segundo pues él está descubriendo sus límites ¿no? en el juego él descubre hasta donde llega se encuentra con el otro descubre su límite corporal de sus fuerzas entonces eso le va a dar a él una orientación donde se va a encarnar su yo eso es lo más importante que podemos ofrecerle al niño del primer sertengo esa posibilidad exacto es ese movimiento y ese calor que el niño necesita para desarrollar ese espacio en su interior de la bondad es decir el adulto le organiza el espacio exterior para que el niño pueda experimentar la bondad en el entorno y la seguridad pero a partir de su propio movimiento el niño crea su propio espacio de seguridad en el interior entonces esto bueno se da se da gracias al movimiento gracias al juego y sobre todo a esa capacidad del niño que tiene de imitar a sus mayores esa imitación es digamos eso que le da a él todo digamos es su ventana para aprender ese es su nosotros en el primer septenio no enseñamos al niño el niño juega pero el niño quiere imitar a sus adultos y en cuanto ve a sus adultos que se mueven que lavan que martillan que hacen cosas él los quiere imitar y él lo y él lo aprende a hacer entonces nosotros vamos a hacer esas personas que le damos al niño esas acciones buenas que él quiere imitar y entre esas acciones buenas que le podemos también dar está por supuesto el cantar y el movernos con el niño del primer septenio no vamos a cantar simplemente todo el tiempo sentados porque no también se puede hacer una ronda sentados pero es muy importante tener en cuenta que en ese primer septenio es necesario que nos paremos en la ronda y que si hablamos de la lavandera entonces hacemos movimientos de la bandera de la lavandera que si hablamos del sol que levantemos los manos y hagamos el movimiento del sol que si hablamos de la tierra o sea que el niño tenga la posibilidad de experimentar ese fenómeno sonoro de la melodía también en movimientos corporales ¿sí? y esto bueno en la pedagogía Valdor se sabe muy bien porque la ronda es un momento súper importante en el preescolar Valdor y justamente ahí se une todos esos elementos ahí entra a hablar la rima del lenguaje viene la música viene el movimiento entonces en el preescolar digamos es el momento de la ronda ese momento donde se compaginan estos tres estos tres elementos que van a forjar esas virtudes en el arma del niño chiquito bueno además pues de instrumentos musicales en ese primer septenio pues siempre es muy importante hacer hincapié que el niño apenas está formando su universo sonoro su paisaje sonoro digamos que él viene con con eso como muy transparente ¿no? con sus experiencias del macrocosmos y con cada impresión que él oye en la tierra pues va construyendo su paisaje sonoro interior nosotros le vamos a ayudar pues que no sea mucho en un solo momento entonces este instrumento que es la lira que tiene un sonido tan suave pero tan potente va a ser muy adecuado para esa primera infancia muchos pedagogos quisieran incluir por ejemplo otros instrumentos más ¿no? más fabricados más perfeccionados en la pedagogía Waldorf no lo hacemos así porque el niño se va construyendo digamos a sí mismo con las con las imágenes que le da la naturaleza que son más cercanas a él entonces como su cuerpo físico aún no está culminado nosotros le podemos mostrar al niño que hay instrumentos musicales que no están muy terminados que son muy rústicos que son hechos que no son hechos en serie que no son hechos en fábrica sino que son hechos manualmente maracas más instrumentos que imiten la naturaleza semillas bueno este me encanta porque lo hay en todas las culturas ese sapito yo lo he encontrado aquí en tiendas latinoamericanas y africanas este lo compré en Colombia bueno entonces vamos viendo y pues por supuesto no más de uno yo no sé si ustedes se imaginan un preescolar con 20 niños y cada uno tiene un sonajero sería una locura entonces nosotros vamos a ser súper minimalistas la clave musical en la primera infancia es ser minimalistas en todos sentidos vamos a ser minimalistas en las voces entonces solo hay una melodía que se canta una sola voz vamos a ser minimalistas en 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 los instrumentos por canción un solo instrumento y solo un niño vamos a estar atentos que al otro día quizás otro niño entonces va a ser el niño que va a jugar al viento entonces él puede tocar el sonajero y al otro día otro no vamos a usar instrumentos muy fabricados todos muy rústicos y y no más de un instrumento a la vez pues no se recomienda porque esto ya es bastante contaminación y ya se pueden imaginar familias pues que todo el tiempo ponen el equipo y los niños chiquitos escuchando digamos ritmos acelerados y fuertes y además con textos y canciones a dos y tres voces y con textos muy emocionales pues todo esto va a ser como si a un recién nacido de una vez lo pusiéramos a comerse un un burrito por hablar en lenguaje un poco más mexicano ya o sea no vamos a estar atentos de que ese alimento musical se acorde a la edad y todo se basa en el minimalismo dicho pues no en el minimalismo de la historia de la música sino en el sentido que les quiero transmitir Valdors de menos es más imagínense esa escena de la maestra jardinera haciendo pan con los niños entonces ella pone harina en un platón o en un como dicen ustedes en un plato muy grande en un platón y ella va mostrando aquí vamos a poner agua y el niño va tendiendo una experiencia de como esa harina se va transformando y entonces ahora vamos a poner un poco de grasa y un poco de sal y vamos a amasar y ese calor de amasar y ella va a decir es que con el calor también se transforma la materia y luego vamos a dar formas luego viene un poco ese elemento lo bonito vamos a hacer caracoles gusanitos no sé y luego metemos al horno y ese paso otra vez por el calor eso es química ahí están el niño está vivenciando esas verdades de la física de la química en el juego con otros en las fuerzas empujarse alar un lazo el péndulo del columpio el sube y baja ese esas todas esos fenómenos del peso la fuerza de gravedad entonces esas son experiencias de la de la ciencia de la verdad de la materia de este mundo de la tierra y eso es importante que esas experiencias de la verdad estén también acompañadas por eso siempre con ese canto entonces la maestra no simplemente va a hacer pan y les va a decir esto es química mire que harina con agua no eso no se hace así se hace se vivencia la alegría y la belleza de hacer pan juntos como una actividad comunitaria como un alimento y se acompaña de un canto no se hace eh amasa la masa con gusto y con gracia amasa la masa con agua y con maíz se va a hacer también con 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 algún cuento con alguna imagen con alguna época que se esté contando de algún sembrador ese proceso de sembrar hasta cosechar el trigo trillar con la ronda de los oficios por ejemplo entonces si ven como se va se va haciendo se va construyendo todo juntamente y no vamos a hacer hincapié en las leyes de la química y la física en el preescolar pero el niño no las va a olvidar entonces cuando hablemos en séptimo en séptimo grado de esas cosas de poleas de palancas que ya vienen todos estos temas él va a recordar lo que vivió entonces es súper importante que eh que que nosotros como maestros si seamos conscientes de esas cosas y al niño solo eh damos pues el el alimento a su nivel de digestión de lo que vive no sé si hasta ahí hay preguntas pregunta entonces por ejemplo tú recomiendas digo yo veo que también como maestra Valdez tengo una idea pero también me gustaría escuchar lo de la experta eh o sea en el en el primer septenio entonces eh claramente no no se recomienda que haya un maestro de música como tal si si es que hay un maestro de música que podría hacer este maestro de música gracias super buena la pregunta bueno al niño no le interesa digamos todavía la perfección obviamente yo como maestra de música y representante de la profesión si pienso que se tiene que dar algo de calidad es decir una canción bien entonada pero al niño de esa edad le es muy importante que le sea cantado básicamente con amor si o sea lo más importante es que entendamos que para transmitir también esto que queremos de la bondad de la belleza y la verdad que el elemento que nos permite entregarlo siempre es el amor es ese elemento calórico y es ese que establece el contacto y la relación hacia el niño entonces visto de esta manera es ese amor de la maestra o ese amor de la mamá o del papá o de la abuela que le cantan lo que realmente es importante para el niño no es importante tener un maestro profesional en música en el preescolar sin embargo si recomendamos a las maestras de preescolar que se formen un poquito en música no con una aspiración de volverse músico pero que sepan utilizar su voz que sepan alcanzar un poquito sus tonos agudos que asemejan la voz del niño porque para el niño va a ser más fácil imitar la voz de la maestra si es aguda y si la maestra canta en su tono y dice bueno campanero campanero ya está el pan no entonces al niño le va a quedar realmente muy difícil imitar esa voz abajo y se va a cansar y le va a afectar sus cuerdas entonces si es importante que el maestro se forme un poquito pero no exagerar y si ya lo que tienes es un maestro muy profesional en música en el jardín pues entonces a él hay que decirle no vamos a hacer mucho énfasis en que la afinación esté perfecta porque puede ser una maña del maestro de música que dice ay no estás cantando muy bajito no te subiste mucho y que entre a corregir todo el tiempo entonces el maestro de música que es nuevo en la pedagogía Valdor puede aprender que en ese primer septenio no vamos a corregir sino que le vamos a ofrecer al niño la posibilidad de que se conecte desde la imitación y le vamos a dar su tiempo y que le hablen imágenes entonces si hay un niño que está cantando muy bajo puede hacer una imagen como nos dice el maestro Wunsch en su libro la educación del ser humano a través de la música que la tienen las editoriales antroposóficas todas creo él dice por ejemplo una imagen de decir bueno estos pajaritos algunos de estos pajaritos tienen las alas muy mojadas y muy pesadas si ya con eso yo estoy diciendo uy hay unos que están cantando como muy bajito entonces vamos a decir vamos a sacudir todas las alas vamos a sacudir toda el agua y vamos a volar más ligerito más alto por allá en el cielo si entonces va a ser con su voz les va a decir vamos a levantar el vuelo y vamos a hacer todo y que los niños vayan sintiendo por medio de ese movimiento y esa imagen que la voz se eleva entonces eso es muy importante incluso sabemos que hasta el Rubicón de los nueve años los niños todavía entienden mejor en imágenes y yo vengo de trabajar un tema con niños de sexto que ya tienen doce y todavía necesitan mucho la imagen y sobre todo en la música que es algo que no se coge ni se ve es muy importante que toda la vida estemos trabajando con las imágenes exacto respondí tu pregunta Dulce sí muchísimas gracias ahí tengo una guardada para más en rato bueno mucha gente a veces tiene miedo o sus reservas con el término religión y yo quería pues ahí tranquilizar en el sentido que lo que es religión viene etimológicamente de ese religar o de ese reconectarse con el mundo espiritual entonces si no si alguien no se siente conectado con con las imágenes que se que son tan digamos tan presentes en la pedagogía Valdor como lo es pues el Cristo la Navidad o la Pascua los santos San Juan San Micael bueno esto ya es una pregunta no si 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 no si no van a sufrir mucho en la pedagogía Valdor porque esto es algo que está presente todo el tiempo pero lo otro es que podemos crear en el niño esa devoción por el mundo espiritual también con imágenes de la naturaleza pero que es absolutamente importante o sea no tenemos que nombrar un Dios o un Cristo o algo pero interiormente en el maestro si esa veneración y ese agradecimiento al sol por darnos luz y calor a la tierra por darnos alimento y sostén ¿no? al aire por darnos digamos la vida también al agua por darnos bueno por calmar la sed y todas estas imágenes son importantes que se transmitan todo el tiempo y este será el tema de las canciones estos todos serán los temas de las canciones y y pues hay que buscar un poquito que los temas de amor y pareja y todo eso pues no vengan porque eso ya tiene un contenido emocional y astral que no tienen nada que buscar en una primera infancia entonces digamos que esas son cosas pues ya que hacen parte de lo que vamos a cuidar esa veneración a lo a lo espiritual exacto por ejemplo la imagen de la pascua como la vemos con el conejo y el brote del primer verde y el primer verdor primavera primer verdor es como lo que lo que le vamos a querer transmitir no sé si conocen esa canción que dice uno es uno es el mundo claro y profundo uno es el sol dueño y señor uno es el cielo azul uno soy yo uno soy yo uno soy yo uno soy yo sí entonces estos son el tipo de textos y canciones que queremos ofrecer esta es una canción del canta suave que justamente el equipo de camus méxico hizo una segunda edición muy completa se lo puedo recomendar a todos los maestros el niño empieza con sus sentidos medios a descubrir el medio ambiente o sea el niño del primer septenio con sus sentidos inferiores descubre su interior su límite quien soy yo y lo descubre gracias al movimiento él sabe que porque se mueve hay alguien aquí adentro que se puede que se puede mover hacia donde él quiere que si que se empuja o si presiona otro niño le puede hacer daño tumbarlo que si corre más rápido contra una pared pues se choca y se golpea entonces está descubriendo ese mundo interno el del primer septenio y el niño del segundo septenio descubre ese medio ambiente entonces ese 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 madurar ese espacio interno ahora le hace posible tener muchos sentimientos a ese niño del segundo septenio que antes no los tenía porque estaba ocupado formando su cuerpo físico entonces ahora descubre que que él no es lo mismo que su mamá y su papá que él se puede revelar que puede contradecir ahora siente más simpatías y antipatías ahora dice esa profesora no me gusta ese profesor sí me gusta ¿no? entonces digamos empieza como abrir ese espacio interior para muchos sentimientos que aún no tienen una organización y que va a ser tarea del maestro con su digamos su cuerpo astral como le nombramos con sus emociones equilibradas es el maestro que organiza esa vitalidad del niño que le organiza esas esas emociones y que le permite digamos aprender también generando una tranquilidad en el niño y que ahora mira al maestro con con admiración y con respeto porque lo quiere entonces ¿cómo se logra eso? eso es una de las cosas más difíciles ahora el niño está buscando calor anímico no es ese calor que buscaba con el movimiento el cuerpo y que le permite formar su cuerpo ahora el niño necesita también el calor anímico de los adultos y ese lo ofrece el profesor otra vez volvemos a hablar con mucho amor y abriendo fuerzas de simpatía y cómo abrimos las fuerzas de simpatía siempre con algo artístico es decir que en este septenio lo artístico va a ser muy importante siempre abrir con un verso algo que los active una canción para cantar esto va a abrir digamos esa 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 atención y ese interés y esa curiosidad por ver qué viene ahora para aprender aquí vuelve y juega lo mismo eso no cambia digamos en casi toda la era escolar porque nosotros queremos siempre ofrecer al niño experiencias de la verdad o sea que aquí seguimos cantando con nuestra propia voz y aquí seguimos tocando con instrumentos acústicos y vamos dando el alimento según la edad entonces ya el niño en el primer grado que ya maduró su cuerpo físico o sea ya lo construyó y salió lo más duro del cuerpo que son los dientes ahora él puede aprender digamos que él deja nacer ese cuerpo etérico y le vamos a enseñar flauta y ese enseñar ese tocar flauta le va a permitir además madurar esos pulmones que tienen su moderación o sea todo el sistema respiratorio desde lo biológico se madura apenas por allá a los nueve años al igual que el ojo por ejemplo son todavía órganos que no están madurados muchos órganos cuando nacemos ya están prácticamente listos por ejemplo el oído tan importante para la música cuando nacemos está perfectamente listos en casos de salud o sea incluso como desde el cuarto mes en el feto en la barriga ya el oído está listo mucho antes que otros órganos esto es bien interesante ya entrar en estos temas ahí hay otros autores ese es el doctor Armin Huseman escribió mucho de esto de cómo se desarrolla el cuerpo humano en relación a la música yo después les puedo dejar en el chat estos nombres para el que quiera conseguir estos libros entonces en este segundo septenio ya vimos que lo importante es abrir esa simpatía del niño y esto lo vamos a hacer con todo lo que es la belleza del mundo que es la belleza del mundo son las formas son los colores y la gran maestra de la belleza en el mundo es la naturaleza entonces nosotros vamos a hacer que los salones de clases siempre estén limpios siempre estén ordenados porque eso es como esa imagen del cosmos que siempre está en movimiento pero que siempre está ordenado y está moviéndose armónicamente entonces nosotros imitamos esas imágenes del cosmos en nuestro salón de clases y nosotros estamos siempre abriendo esas fuerzas esa simpatía para aprender con las artes y las artes va a ser digamos todo ese pilar que va a irrigar el segundo septenio así como las imágenes de la bondad y de lo religioso va a ser la primera infancia por medio de cuentos y canciones recordemos igual que todo esto está actuando junto todo el tiempo junto todo el tiempo pero entonces en el segundo septenio es las artes y la belleza lo que vamos a poner mucho cuidado que los niños tengan estas experiencias entonces el cuaderno va a ser algo muy cuidado algo muy lindo algo que los niños aprendan a hacer desde el primer grado hasta el octavo y cada vez más bonito un cuaderno de octavo grado tiene que ser ya un documento que la mamá quiera guardar por el resto de la vida más o menos ¿sí? entonces eso digamos en esa dirección van a trabajar los maestros que 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 los niños se preocupen realmente por hacer trabajos de mucha calidad artística obviamente hay diferenciación hay talentos hay niños que pintan mejor hay niños que no tanto eso es eso está allí y eso lo vamos a tener en cuenta y no le vamos a exigir a Pepito igual que lo que le exigimos a a María pero entonces que cada quien dé lo mejor que puede en sus en sus sí en sus trabajos artísticos y pues la música cumple también durante todo este segundo septenio ese trabajo también de de educadora de mostrarle al niño que puede encontrar su lugar en sus diferencias entonces el niño aprende que que cuando en tercero empieza a cantar canon puede cantar una voz diferente a la del otro grupo que entra más tarde sostenerse en su voz escuchar la del otro y escuchar que bello se oye y se oye muy bien pero yo estoy en lo mío y tú estás en lo tuyo cuando en el cuarto o tercer grado escoge su instrumento musical que más le gusta no entonces me gusta más la guitarra o el violín y en la experiencia de la orquesta se da cuenta que todos sonamos hermoso juntos a pesar de nuestras diferencias y que necesitamos muchas voces que necesitamos tener capacidad de escuchar al otro de esperar al otro todas estas son experiencias digamos ya de la bondad de formar un carácter interno de paciencia yo pertenezco a un grupo tengo que mi lugar espero al otro si el profesor dice ahora no tocan los niños ahora solo tocan los violines esa capacidad de hacer silencio y respetar al otro entonces ya vamos viendo como la música cada vez más va exigiendo más a los niños esa capacidad de espera y de escucha es algo que que pertenece a los sentidos superiores esos sentidos que en el tercer septenio ya nos van a ser nos van a permitir relacionarnos con otras personas si entonces eso lo vamos cultivando ya desde el segundo septenio con estas experiencias musicales y bueno la parte ya de la verdad tiene más que ver también que en el segundo septenio los niños van aprendiendo más teoría entonces el maestro de música ya empieza desde el cuarto grado más o menos a explicar qué es un compás relaciones matemáticas simetrías la escala musical todas esas esas características de la música y por ejemplo en el sexto grado lo va a combinar con el maestro de música haciendo las experiencias de la física acústica desde las cualidades o sea que en sexto grado aún no estamos trabajando cantidades no con números la física se va a ver desde sus cualidades pero entonces es muy interesante mostrarle a los niños hay proporciones y ahí podemos ver lo importante que era por ejemplo para el antiguo griego siempre estar con estas tres en conjunto porque Pitágoras era un filósofo que se que matemático pero que en su formación aprendió música entonces él gracias a que él aprendió música la lira es como el instrumento nacional era el instrumento nacional de Grecia todos tuvieron sus experiencias él pudo deducir hace diferencia si una cuerda es larga o corta si es gruesa o delgada y él ahí empezó a hacer experiencias acústicas y desarrolló toda su teoría de la acústica base basado en instrumentos musicales entonces esa va a ser la tarea de la música en el sexto grado con el maestro de clase hacer como esos énfasis en esas leyes que son de la materia si una flauta es grande entonces el tubo es más largo entonces va a tener un sonido más agudo yo aquí por ejemplo puedo tocar cuando cierro todos los sonidos todas las llaves de la flauta por ende tengo un tubo más largo cuando yo abro todos los dedos pues es como si el resto de la flauta no existiera y solo existe desde el lugar donde entra el aire hasta la última llave que está cerrada y eso me da un sonido agudo si yo voy cerrando los dedos mi tubo es como si se fuera haciendo más largo entonces que el niño tenga esa experiencia que ya tuvo seis años de tocar flauta y sentir ah cuando yo abro los dedos el sonido es más agudo cuando los cierro todos el sonido es más grave y ya lo puede despertar a la conciencia en sexto grado porque lo vivió digamos ese es el camino que hizo Pitágoras y además de que en la música voy a tocar una melodía para que escuchen actúan fuerzas de atracción y actúan fuerzas que desde el conflicto de la disonancia quieren resolverse en consonancia y eso es una actitud visto en lo en las emociones y en lo moral es una disposición hacia lo bueno es querer volver aquello que es disonancia querer transformarlo y volverlo en una en una cualidad positiva que no 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 ¿Qué pasa si yo dejo la canción en ese sonido? ¿Ustedes tienen la sensación que terminó? ¿Se quedan en suspenso? ¿Tiene que seguir? ¿Qué pasa si yo la termino aquí? ¿Y cuál es la sensación con este tono? Es una experiencia quizás muy inmediata. Sentimos cuando algo se resolvió y cuando algo llegó a su casa, por así decirlo. Por más de que la melodía va haciendo un viaje y pasa por muchos sonidos, eso es lo que nos da la tonalidad, esa sensación de llegar a un punto de reposo. Y esa es una experiencia que solo se logra a través de la música, pero que está dando un mensaje bien potente, digamos al niño experimentar esas tensiones melódicas y experimentar ese reposo también en la música. Yo puedo dar otro ejemplo, por ejemplo, cuando tocamos un instrumento ya armónico, que esto ya hace parte más también del segundo septenio, a partir del sexto grado, más emociones, la pubertad, un poco más complicado todo. Y ahí aparecen también acordes, unos de ellos me dan más la sensación de reposo y otros la tensión. Pero en la música siempre buscamos llegar a ese momento donde se resuelven las cosas. Entonces, si yo estoy tocando aquí. Yo siento que ahí llegué a un punto de tensión bien, digamos, hay una atracción, ahí hay unos tonos que quieren ser resueltos, que se quieren dirigir a un lugar y no lo podemos dejar ahí. Voy a hacerlo otra vez. Y yo creo que no hay que ser músico para sentir que en el segundo ejemplo algo llegó a su resolución. Entonces, estas son esas experiencias, digamos, esas experiencias un poco que hace parte también de ese mundo de lo moral, de lo bueno, de esos conflictos que están buscando, de esos tonos que entran en una disonancia y en un conflicto y que están buscando esa resolución. En ese segundo septenio es súper importante trabajar con la época de África, por ejemplo, que hagamos en el séptimo grado los maestros de música canciones de África, porque esos son pueblos que nos enseñaron mucho del trabajo en grupo, de la música. Ellos hacían canciones mientras trabajaban todas las culturas, también Latinoamérica. Pero nuestro contacto con ese continente africano no ha sido cuidado suficientemente, hace parte de nuestra historia. Y se presta muy bien en un séptimo grado, donde los huesos están dando su último estirón, ese último crecimiento del sistema óseo. Y el chico ya no tiene como dominio de sus extremidades, padre. Yo no sé si ustedes piensan en un chico más o menos de 13 y 14 años y es como si caminaran y es como si los brazos y las piernas no fueran de su cuerpo. Entonces, le vamos a ayudar otra vez a conquistar ese cuerpo que en el primer septenio pues ya ejercitó bastante. Y ahora con el tambor le vamos a enseñar a controlar esos movimientos por medio de la música. Es decir, que toda la vida vamos a cuidar que no estemos ejercitando algo motor solamente desde lo mecánico, sino que siempre acompañado de alguna actividad bonita, un canto. Entonces, sabemos que el muchacho tiene que ejercitar lo motor, entonces lo hacemos con música, con canciones. Y además estas canciones de África nos transmiten mensajes de solidaridad, de trabajo en equipo, no todas, pero muchas. Hay una que por ejemplo, no sé si se lo puedan imaginar, si yo tengo un tambor ahora mismo aquí conmigo, suponiendo que tengo un tambor, bueno no tengo uno, pero aquí en las piernas. Y está sentado alguien, estamos sentados en círculo muchas personas, entonces yo voy a hacer que yo pego en mis piernas aquí y luego palmeo en las piernas de mi vecino, aquí y en las piernas del otro vecino. Y lo vamos a hacer en este ritmo. Digamos mitad a la derecha, mitad a la izquierda, mitad a la derecha, mitad. Intenten hacer este movimiento ahí conmigo. Y yo les voy a cantar una canción. Y vamos a hacer una canción. ahora lo vamos a hacer en call and response, eso se llama llamado y respuesta yo hago el llamado como solista y ustedes hacen la respuesta como coro, esperan que yo cante y cuando yo pare cantan ustedes ustedes ahora yo ustedes ahora yo un momento oh, Wissana oh, Wissana ustedes oh, Wissana oh, Wissana oh, Wissana oh, Wissana oh, Wissana muy bien bueno, estos son los ejemplos musicales en internet son un poco difíciles, pero gracias yo creo que se entiende la idea es ese contacto con el otro es por medio del tambor, yo toco mi tambor pero toco tu tambor tenemos, si no estamos sincronizados se chocan nuestras manos nos suena bien, entonces lograr ese momento de sincronización está transmitiendo valores muy importantes está trabajando ese todo eso que nosotros queremos lograr porque es importante saber que de lo bueno lo bello y lo verdadero se desprenden todos los buenos valores que hay en el mundo entonces nosotros solo necesitamos organizar que pertenece digamos a que a que madre digamos entonces si yo estoy hablando de solidaridad compañerismo eso probablemente lo puedo lo puedo poner ahí si pienso en una persona que es muy buena se lo pongo a esa persona que es muy buena dentro de lo bueno si yo pienso en algo que es muy organizado muy simétrico un salón muy agradable porque no hay desorden y está limpio probablemente yo ponga esas cualidades dentro de lo que es bello y si yo estoy hablando de una persona que es que es bien sincera ¿no? que 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 siempre habla directamente que no se va con tapujos entonces probablemente estoy hablando de una persona que que puedo confiar que habla con la verdad entonces igual en que estamos pensando en características positivas siempre las vamos a poder digamos subordinar a uno de estos tres entonces todas estas experiencias musicales que hacemos gracias también a este repertorio bueno africano además de ayudarle al desarrollo físico motor y emocional pues del del joven también le está dando esa sabiduría ancestral de los pueblos africanos de ese compañerismo y esa solidaridad y que yo pienso que es un deber del maestro de música en Latinoamérica hacer una época en el séptimo grado de tambores eso le va eso les va a gustar mucho pues a los muchachos y lo van a sentir muy muy acorde ese tercer septenio donde ya digamos el joven ya no es ese niño del primer septeno que aprende por la imitación digamos gracias a ese movimiento a esas capacidades de moverse que imita al adulto ya no es ese niño del segundo septenio que admira la autoridad amorosamente y que le sigue porque lo admira y le respeta por su amor ya el joven del tercer septenio digamos quince dieciséis diecisiete años en adelante él ya está ya tiene cierto germen de conciencia por así decirlo ya están haciendo esa conciencia y dice bueno si yo quiero llegar a estudiar esto pues tengo que hacer las tareas para esto no me importa si no me gusta la materia o no me gusta el profesor ya hay algo que en él le dice no lo hagas por imitación no lo hagas solo por simpatía hazlo porque es importante entonces ya el joven del tercer septenio digamos ya aprende movido por esta fuerza de la conciencia que están haciendo y las experiencias musicales le van a aportar también en la formación de este sentido por la verdad por la bondad y por la verdad y la religiosidad y la belleza pues mucho porque ya en el tercer septenio va a ser muy importante que el joven sea capaz de hacer esa gran expiración digamos si o sea tuvo la pedagogía valdor estamos todo el tiempo cuidando que que el niño respire que no solamente reciba información que también pueda sacarla y dar que todo el tiempo le estemos dando momentos de expansión y contracción que aprenda y se concentra que juegue y se mueve todo durante cada hora cada semana toda la vida pero el bachillerato debe ser una gran expiración en el sentido que el ahora ya puede dar todo eso que ha venido aprendiendo y que se ha venido formando por medio de la repetición por medio del cuidado de ese cuerpo etérico de esas fuerzas vitales de todas esas canciones que aprendió de memoria de todas esas experiencias con el canto con la voz con la orquesta con los tambores que ahora él pueda crear entonces nosotros lo que vamos a esperar del joven en el bachillerato es que ahora escriba sus propias canciones que ahora se inventa ritmos que ahora en un grupo él pueda improvisar y se atreva a hacer un solo en la flauta un solo en el violín o con la voz nosotros queremos invitarle a que realmente pues eso requiere mucho valor es muy impresionante para el joven exponerse con su voz nosotros sabemos que la voz nos expone y es lo primero que se apaga si estamos tímidos o si estamos en shock en una situación traumática o de miedo es como que nos quedamos mudos entonces la voz es algo que realmente necesitamos aprender cuando queremos dar ese paso de exponernos y sentirnos que podemos hacer algo en grupo y nos sentimos seguros en un grupo sentimos que ese grupo es bueno con nosotros ahí podemos cantar entonces la voz llevarlo a ese punto de que se sienta capaz de improvisar en un grupo grande pues va a ser un trabajo muy 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 importante en esa en esa edad bueno la voz porque es el primer elemento que revela mucho de nuestra interior y después también el poder improvisar o tener un solo con un instrumento musical por ejemplo también exactamente entonces bueno yo creo que ese fue ese gran ese gran paisaje por el currículo escolar la música y su papel digamos en ese fortalecimiento de esos valores de lo de lo bueno de lo bello de lo verdadero a lo largo pues de de toda la vida escolar y no sé si bueno se me quedaron bastantes cosas por contar pero yo dulce yo tengo como yo lo apunté como en como en notas para mí yo hice como notas para mí y yo eso te lo puedo compartir y tú lo puedes compartir con la gente o sea espero que sepan que no es un documento terminado ni ni perfecto pero pues como para que se hagan una idea un poco de las cosas que 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 quería aunque compartí pues en general todo pero lo que se quedó por fuera lo pueden leer ahí sí hay muchísimas gracias porque veo que ya llegamos a la hora y pues obviamente aquí podemos seguir y seguir y quiero que hagan preguntas hoy tengo una pregunta sí puedo realizarla sí te quería preguntar si en tu trayectoria has tenido alguna experiencia con niveles multigrado en el primer septenio y cómo se ha trabajado la música ahí multigrado te refieres a edades mezcladas primer septenio de seis siete ocho años por ejemplo que están mezclados multigrado eso me refiero pues no lo conozco así en la pedagogía o sea yo conozco hasta hasta los siete o antes o antes de los siete que es el preescolar y si es edades mezcladas tú estás conociendo de la pedagogía valor por primera vez o tienes ya una idea hice un curso sobre introducción a la pedagogía valdóf así que igual tengo conocimiento de algunos temas y términos lo que pasa es que ahora yo estoy profesora de música y estoy trabajando en un colegio que el próximo año va a ser multigrado va a tener va a tener niños de seis siete y ocho años juntos y los niños y los niños empiezan colegio con seis o sea el primer grado el primer grado primero básico con seis claro claro porque ahí ya es una diferencia o sea digamos nosotros hacemos hasta hasta los siete procuramos que los niños estén en ese preescolar o jardín en esa etapa del jugar y cuando ya tienen lista la nueva dentición los nuevos dientes entran a primero y yo no he tenido experiencias escolares multigrados es decir con edades mezcladas ¿no? porque en la pedagogía valdóf pues si es muy en el preescolar es muy importante que estén mezcladas las edades ahí conviven niños de tres cuatro cinco y seis años por igual pero ya en la escolaridad ya hay la digamos la pedagogía valdóf ya tiene otros parámetros si quiere hacer proyectos multiclases pero ya son como proyectos es como decir no sé tres veces al año puedes hacer un trabajo coral o ni siquiera coral a esas edades o sea lo coral ya se hace más a partir de los del sexto grado multigrado entonces en la pedagogía valdóf esos primeros años se trata cada uno por sí entonces no ahí yo no te puedo por ejemplo experiencia en taller por ejemplo si uno quisiera formar un taller de música con niños ahí igual se pueden combinar la edad por ejemplo de seis a diez años por ejemplo sí ahí se puede lo que pasa es que el niño de seis está en ese mundo todavía del cantar al unísono es lo más importante cantar unísono porque el niño aún está en esa edad en que es un parte del todo inseparable y eso se refleja en la música entonces todos cantamos la misma voz la misma canción sí porque el niño aún está unido a su entorno él sintiéndose uno con el entorno sí y apenas en el rubicón que es el niño de diez años que me estás diciendo tiene otra necesidad ese niño de nueve años que ya se separó del entorno él ya necesita canon ya necesita dos voces necesita canon a tres voces si me entiendes o sea ya tiene unas necesidades anímicas y lo nosotros lo que hacemos como maestro de música en la escuela es responder a esa necesidad que puede ofrecer la música para alimentar esa necesidad anímica entonces a partir del rubicón es cantar a varias voces pero la necesidad del niño de seis años no es esa la necesidad del niño de seis años es pertenecer al grupo en el todo juntos entonces y en niños de siete y ocho años ¿cuál sería la necesidad? ¿se acerca más para el primer septenio o para el segundo septenio? exacto nosotros seguimos con el niño de primero y segundo un poco como el primer septenio todavía toda la voz junta y en ese tercer grado cuando el niño ya se acerca ese cambio de los nueve años ya ahí se empieza a dividir ya ahí trabajamos canon o ostinatos ¿no? ostinato por ejemplo eso que que hacemos podemos enseñar un ostinato rítmico pueden hacer conmigo dos, uno y luego dos uno palma dos palma uno palma dos y ahí podemos cantar una canción por ejemplo en la rama de un hogar canta Un sorsal Entonces eso es un ostinato, el ostinato es algo que es repetitivo, lo que hicimos aquí era repetitivo y teníamos una voz que cantaba por encima de eso. La canción en sí no es para hacerla con este ritmo, ustedes notan que eso es una canción linda para cantarla sin ritmo en cano. Sin embargo puede ser un ejercicio de una clase, decirles bueno vamos a ver cómo es dividir, cómo es hacer otra voz, montar, es decir que le vamos a dar la posibilidad de experimentar con una canción diferentes aspectos, pero esto no lo vamos a hacer con un niño más chiquito, él todavía no está ni en la... No, hay niños muy talentosos musicalmente, también es la pregunta en qué espacio estás, o sea el niño en su estimulación musical tiene un entorno familiar que ya le está ofreciendo muchas cosas que no tienen los otros niños, tampoco le vamos a frenar si viene de él esa necesidad, o si es la escuela de música que no es la escuela Valdor, si va a su escuelita de música y allá hace otras cosas, o sea todo hay que verlo un poquito en el contexto, pero en lo que es currículo de escuela Valdor, lo manejamos así cuidando muy bien la necesidad relacionada a la... Espero que te haya podido responder. Sí, así finalmente entendí que entre como ejemplo si uno hace algún taller, mejor sería como ubicar un taller multilado, sería ubicar a los niños de 8, 9, 10 años juntos, y de ahí por abajo los otros juntos, ¿cierto? Sí. Por lo que hay que entregarles la diferencia en lo que necesitan. Eso, yo pienso que un primer y segundo grado lo puedes poner muy bien juntos, un tercer y un cuarto grado lo puedes poner muy bien juntos. Y un quinto, un sexto grado lo puedes poner juntos también. Ya. ¿Sí? Y por ejemplo un tercero, un sexto, eso ya sería mucho. Un tercero hasta un sexto grado juntos, eso sería mucho. En la segunda mitad de tercero ya se hace orquesta, ya los niños escogieron el instrumento musical que ellos quieren, y de hecho sí se hacen experiencias multigrados, ya de la orquesta con cosas muy sencillas, tercero, cuarto y quinto, por ejemplo, pero entonces a los niños más chiquitos de tercero les vas a dar ostinatos. O sea, cosas donde realmente ellos puedan agarrarse y no sientan el estrés y el conflicto de perderse o de estar mal, ¿no? Que siempre haya un grupo donde otros niños que pueden sostener el ostinato muy estable, y otro niño que se pierda pueda volverse a encarrilar en el proceso musical en el que están. Entonces yo cuidaría que esos niños más chiquitos de tercer grado siempre tengan un ostinato, lo repetitivo, y que tú vayas viendo que entre más grandes están, que tengan las melodías o que tengan las segundas voces. Ok. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, con gustación musical Valdors. Yo conozco, bueno, unas muy buenas y muy, 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 sí, muy buenas en Brasil. La una la hace la maestra Flavia Betty, pero más que todo primera infancia, más que todo primera infancia, y la maestra Inés Hart, que también tuve en entrevista conmigo de Brasil, justo empezaron una primera cohorte de capacitación musical Valdors, pero mucha gente de Latinoamérica la hizo y la puede entender muy bien en portugués, y pues, o sea, hay posibilidades de entenderlo muy bien. Entonces, ahí hay que buscar, creo que está por Instagram como Encanto Espacio Musical, y ellos están en cooperación con una, con un centro de capacitaciones de mucha tradición, que es el Centro Sagres en Brasil, pues que están, es muy, son muy capacitados en cosas de pedagogía, Valdors y Antroposofía, y el certificado también va con ellos. Y después, bueno, yo tengo muchísimas entrevistas, tengo muchas, material que les puede ayudar para, para aprender de otros maestros en mi canal de YouTube, y allí, pues, escuchando a otros maestros hablar de sus experiencias, también pueden aprender mucho. Dulce, ¿tienes preguntas? No sé qué tan larga puede ser la respuesta, pero, y además la hora, ¿cómo poder compensar, o no sé cuál sea realmente la palabra, cuando un niño desde pequeño estuvo, este ejemplo que diste, como de que, expuesto como a lo musical, así, es evidente, es como si a un bebé se le diera de comer un burrito, ¿qué pasa cuando los niños realmente han estado expuestos a, desde pequeños, como a toda esta cantidad de, de ruidos, porque tal vez no todo es música, no todo es sonido, ¿qué, qué se puede hacer como para poder sanar un poco esa parte cuando se ha estado expuesto desde pequeños? Bueno, yo pienso que todo, pues, hace ya parte también de las cosas que, que van a ser de nuestras tareas en la vida, entonces, algo quedará como tarea para ese niño de poder, de, que va a tener que trabajar en una edad adulta, que tampoco podemos verlo, no podemos sentirnos culpables, o sentir que estamos haciendo, o que ya hicimos todo mal. Yo creo que yo misma, bueno, yo no nací como entre el ruido o en equipos de sonido, pero sí, en mi infancia yo escuché mucho, digamos, música electrónica, y, bueno, ahora hay muchos elementos, ahora hay musicoterapia, antroposófica, yo creo que un camino muy lindo de volver a llegar, o sea, ¿cuál es la consecuencia de exponerse a esas músicas, que generamos intranquilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Nosotros como adultos necesitamos, digamos, música así cuando queremos hacer deporte, o bueno, no es que necesitamos, pero los gimnasios, cuando quieren que la gente haga deporte, y no se canse, y no se quejen, y es una hora de sudar, pues pone esta música acelerada, y en alto volumen, porque eso está como, como agarrando como otra parte de nosotros, y nos lleva como esa astralidad a que soportemos, digamos, una acción física muy prolongada, y que vamos sintiendo cuando oímos esa música, pues se acelera el corazón, se acelera la respiración, entonces como adultos lo podemos regular, el niño chiquito no, y podemos pensar que ese niño chiquito, pues se genera intranquilidad en su ser, si eso es algo que además se impregna tanto en el cuerpo, porque todo lo que son también ondas sonoras, eso se agarra también en los fluidos, y eso va a afectar también, digamos, hasta la parte física de nosotros, pero yo pienso que después eso se puede trabajar, por ejemplo, con euritmia curativa, no, es como ya trabajar a ese nivel un poco más etérico, y nosotros llevarle a ese niño a que logre cierta calma, y eso yo creo que lo puede ofrecer muy bien la oritmia, primero, que es un, como lo dijo Rudolf Steiner, es un canto visible, o sea, nosotros estamos moviendo todas, toda esa actividad etérica de nuestro cuerpo etérico, le estamos dando forma con esos movimientos, y allí con eso podemos lograr que el niño encuentre otra vez su centro, que encuentre su momento preciso de encarnarse, porque justo esta música pues le está impidiendo como esa encarnación, es como que lo sacara, y nosotros estamos cuidando que esa primera infancia sea un proceso de encarnación, que el niño se pueda entrar como su conciencia que está periférica, que pueda ir entrando sanamente y lentamente al interior, entonces con la oritmia le podemos ayudar a ese proceso. Sí, perfectísimo, muchas gracias. Ok, aquí hay una, yo creo que con esta pregunta cerramos, la que te hacen de si alcanza el tiempo y grandes rasgos, desde qué edad y cómo se trabaja la flauta en el primer septenio. No, en el primer septenio no, empieza en el segundo septenio con la escolaridad, entonces en el primer septenio el niño solo está en ese ambiente que yo les describía minimalista, ese ambiente donde la maestra, los padres están cantando, donde los niños hacen parte de una ronda, se mueven con el movimiento, se mueven al cantar, hacen movimientos de acuerdo a las imágenes que están cantando, pero todo eso es imitación, o sea, el niño está cantando por imitación, el niño no está aprendiendo algo y por eso no corregimos al niño, ay, estás cantando muy bajito, muy agudo, ¿no? El niño está imitando y en el segundo septenio, es decir, con siete años arranca el segundo septenio, allí va a aprender la flauta o el instrumento, porque esa es la edad de aprender, digamos que ya ahí en esa, ya empezamos a enseñar, coge bien la flauta, la mano izquierda va arriba, la mano derecha va abajo, ¿no? Ya entramos a interferir más en los procesos, guiando más y enseñando, entonces esa es la de aprender la flauta y por supuesto en los primeros grados mucha imitación, la maestra pues va tocando canciones muy sencillas con solo tres tonos, los niños la van siguiendo como en tiempo real, luego se pueden hacer otra vez llamada y respuesta, yo hago algo, los niños repiten, pero en general va muy en tiempo real que van tocando con ella paralelamente y ya pues en tercer grado podemos aspirar ya a canciones más complicadas y a acompañar ese proceso que lo hacen con las voces del canon, también hacer ya los primeros intentos con canon en flauta y con ostinatos también, se pueden hacer ostinatos melódicos y hacer ese proceso en flauta. Pero en ese primer y segundo grado todavía canciones completas, llenas de imágenes, muy sencillas, solo tres tonos, cuatro tonos. Entonces, en ese tiempo de los primeros repertorios en el segundo septenio no se acompaña con todo lo que es teoría, por ejemplo, del compás o todo eso, solo se enseña por imitación. Sí, es la vivencia de la música, es la alegría de hacer música, es permitirle permitirle al niño que aprenda una canción de memoria es practicarla todos los días, ¿no? Nosotros estamos fortaleciendo ese cuerpo etérico que es el que nace con los siete años y nosotros vamos a alimentar ese cuerpo etérico por medio de la repetición y la memorización. Entonces, vamos a repetir y memorizar canciones, pero teoría con el, después en el Rubicón, paralelamente con la época de matemáticas de tercero que empiezan a ver fraccionarios que es justo la imagen del Rubicón que el niño siente que se divide, siente que se parte de su entorno, entonces Rudolf Steiner recomienda hacer la época para ver fraccionarios, el niño entiende ahora que una unidad se puede partir en varios pedazos porque interiormente él está fragmentado y acompañamos esa época de matemáticas, ahí podemos estar en diálogo con la maestra de curso para introducir en conceptos un poco lo que es el compás pero tampoco lo vas a hacer solo de forma teórica, o sea, tú vas a hablar desde las imágenes, tú vas a hablar de, vas a contar una historia de una mamá que tuvo cuatro hijitos, sí, la redonda y salen las cuatro negras o las corcheas, o sea, tú siempre vas a hablar en imágenes, para esto, por ejemplo, explicar el pentagrama también se va introduciendo línea por línea y tono por tono muy lentamente, eso no es que vea que hay cinco líneas, esta es la escala musical, para arriba, para abajo, apréndanse en líneas, espacios, eso es como lo aprendimos pero no como lo hacemos en la pedagogía de Valdor, ahí tengo una idea de un video que hice justo en YouTube, está el cuaderno de música, cómo introducir esas primeras nociones de ubicación en el espacio del fenómeno temporal musical, pero buenas Dulce, me doy cuenta que hay muchos que son músicos, músicos y no en general pedagogía Valdor, entonces estoy muy contenta de haberles podido compartir esto hoy, espero pues que hayan resuelto muchas dudas, que esto aporte un poco, un poquito más en el conocimiento y pues parece que nos vamos a quedar pendientes por una segunda charla. Sí, seguro que sí, porque esto sigue. Pues muchísimas gracias Ornela, muchas, muchas gracias. Para mí en México hoy comienzo el sábado con muchos recursos nuevos, con mucha claridad, con más ideas y sobre todo con más amor para saber acompañar estas infancias que nos han elegido. Así que agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo, muchas gracias también a todos los seres que estuvieron aquí presentes y que esto que hemos recibido se expanda con amor y conciencia a todos los corazones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y aquí están los datos de Valdor para Todos donde también van a poder, ya está grabada, quedó en Facebook, así que la van a poder ver y compartir cuantas veces quieran. Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente vida. Gracias, Ornela. Gracias a ustedes, gracias Dulce por la invitación y gracias a todos por escuchar. Gracias, bye, bye.